¡Hey monstruos! Aquí es el quinto video de cómo hacer un dibujo En este caso vamos a hacer a una ardilla Que vamos a comenzar a hacer los trazos con el lápiz Ahí como lo tenemos Y por último vamos a darle unas tonalidades con unos colores Para ver qué tal se verá Y pues bueno, comenzamos Listo Bueno, vamos a hacer lo que es la estructura del dibujo Si no el boceto, el esqueleto, como le quieran llamar Vamos a empezar con lo que son los rasgos de la cara En este caso primero lo que es el ojo Así como me gusta iniciar casi siempre De ahí me guío yo en lo personal Y vamos a comenzar a hacer un poco del pelaje Y dando unos pequeños trozos en diagonal Vamos a también hacer lo que es la nariz y la boca Ya después vamos a hacer los relieves que llevan en las orejas Y finalmente vamos a terminar haciendo ahí el cuello y la otra oreja Ya después vamos a seguir andando con la parte del pelaje Y ahí un poquito lo del cuello y de las patas Y pues bueno, vamos a darle un poquito de sombreado ahí cada vez que se pueda Y vamos a también hacer la parte de lo que es la espalda Ahí también estamos haciendo un poquito más de pelaje Y de algunas rayitas que llevan las ardillas ahí en la parte posterior Que es un pelaje más oscuro, como pueden ver Y pues bueno, vamos ahí también a hacer la parte de lo que son las patas Y de lo que es el estómago Miren, ahí ya comenzamos a hacer las garritas que tienen Y pues bueno, espero que siga un poquito Ahí mira, estamos haciendo un poquito de definición Ahí vamos a hacer un difuminado que también se puede hacer con papel Para que quede mejor Pero no, lo hacemos con la mano Bueno, vamos a ahí quitar un poquito los residuos que quedaron de manchas De mi dedo Y pues bueno, vamos a tener que estar haciendo ahí la parte de la cola Al igual ahí con un pequeño juego de sombras Ya más tarde que terminamos esto Vamos a comenzar a hacer una tabla Una tabla de surf ¿Por qué no? Para que se vea mejor en nuestro dibujo Vamos a hacer una tabla de surf ahí donde esté nuestra ardilla Ahí a ver si se puede ver bien el mar Bueno, ahí como hice el intento de agua Y pues bueno, a ver cómo queda Cómo nos queda ahí haciendo un poquito el juego con el lápiz Y las sombras que lleva ahí cada uno Y igual difuminado con el dedo Ahí está Bueno, seguimos Ahí vamos a tomar un poquito de polvo De lo que es el mismo lápiz Para hacer como si fuera la noche Un poquito ahí Que se vea diferente el tipo de iluminación que se tiene Y pues bueno, seguimos ahí un poquito En lo que vamos a comenzar a hacer Este, un poquito de De esferas Y estrellas Y lo que es la luna Y vamos a comenzar ahora sí con el color Vamos a ver qué tal nos va Con esa parte del colorcito Espero que le dé un toque mejor Espero A ver qué tal Qué tal Porque a mí sí me gustó cómo quedó Pero quién sabe ustedes Bueno, de todas formas Ahí seguimos dando un poquito de detallado Con el color azul Y pues bueno Le damos la firma Antes de acabar Eso Así somos Y pues bueno Vamos a comenzar con lo que es el naranja El negro Y ahorita el pelaje Lo vamos a dibujar todo azul Que son las partes más definidas Y ya después le vamos a dar un juego Con otros colorcitos Para que se vea mejor Ay, casi me muero Bueno, ya ahí Seguimos ahí dando un poquito más La sombra Ahí tuve un pequeño error Como en el anterior video Se cortó la grabación igual Por el problema de la tarjeta Que se tiene ahí en la cámara Pero no importa Ya después Lo vamos a solucionar Espero Y pues bueno Vamos a seguir con los colorcitos Ahí qué tal Qué tal se ven Qué tal se ven De lo que es Este De esa variación Que le hicimos al dibujo A ver Ya casi vamos a acabar Y pues Ya está Terminado Espero que les haya gustado El dibujo Y si es así Compartan Suscríbanse Y comenten Este Que todo ayuda Y alegra el día Y pues bueno Nos vemos en la próxima Y hasta luego Adiós